a ver si puedo jugar leblanc con static este game vato tengo que hacer mis putas runas quería terminar el game rápido porque tengo que hacer las runas tengo que hacer las runas pero no se que se le pone no se no es random no es random es intenté sacar usar lógica pero se desconectó mi puto teclado what the fuck que te pasa vato que verga le puse el teclado que verga no tengo teclado gente no tengo teclado estoy jugando en puro mouse creo que ya sirve posible enter al cable si el static lo que hace al menos a simple vista como voy a chutear la web aunque honestamente parece un bug la verdad parece es absurdo el daño que le hace a los minions se siente medio shit ah y Está buena como para Vayne No, o sea Escala con AP el daño Si eres un campeón de AD Eventualmente ya no sientes este efecto Tal vez como primer ítem está bueno Pero después es como medio X Pero si armas AP, este pedo sigue escalando Todo el juego escala Entonces eso es por lo cual se está usando ahora A ver cuánto daño va aquí But when shoté la backline O sea el último minion Nomás no se murió porque era güey de canon Y rebota seis veces Ok güey tupida, I guess ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿FAD? No es AD Armas static nomás No es que te armes AD Eso es el otro Es el bait Es el bait Siendo que algún campeón Podrá usar static Algún mago Podrá usar static Pero no armas AD Por eso Te vas a seguir armando normal Igual el TFAD puede servir Ojo Pero con static no me hace sentido Con... ¿Cómo se llama ese pedo? Con Trinity Puede servir el TFAD Está muy chisiendo aquí Es como pendejos No estamos... Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok se ganó Fui inútil los primeros 10 minutos Por mi teclado Pero a mi equipo le fue bien Así que está mal Ahora si la teoría es que El problema era el cable ¿Maybe el teclado viejo? O sea el primer teclado ¿Veas a seguir funcionando? ¿Maybe? ¿Qué tienes más? ¿Teclados o tenis? Tenis Pero no por mucho Como tengo cuatro teclados HyperX Y uno Uno Great Perfect Choice Great Value Entonces Tenis de hotel También como cinco Pensé que me estaban gankeando La verdad Pero ni al caso No sé qué le pasó ¿Maybe tiene teléfono? La verdad no lo voy a usar teléfono Creo que sí tiene teléfono ¿Para que lo vienes? Porque cuando me morí Y el brother volvió a lane Volvió retardo La verdad no me hacía sentido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Oh, qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Quere meterle un vergazo a la wave! O sea, sí la puche, sí la puche, sí la puche, sí la puche. Pero pido perdón, pero pido perdón. ¿Les poncieron una lección a estos datos? En Zoe rendirá la static No creo que sirva ningún campeón Que no sea el blanco o ari Y que en ari no me convenció Bueno sabes que Zoe Ahora que lo pienso Zoe si puede servir solo por la línea Porque Zoe en línea Contra un champion Con AD Cuando tienes AD La verdad es una vergüiza Tiene unos vergazotes Pero tendrías que ir contra algo melee Podría servir Me preocupan estos botes en mid Son los dos champions más frágiles de todo el LoL Por eso me da poquito de miedo ir a pushar bot Wow si mato al Rakan la mi suerte Un hobby Ok perdón Perdón Me pasé de confianza La morder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No creo que Victor Nate Ayuda para waveclear ¿No? Ni se beneficia mucho de attack speed Victor Sincería Tampoco me gusta el auto attack De Victor Lara Corki no le sirve static A Corki le serviría A Corki si le serviría Corki si puede empezar Logs for tranquilamente O sea con Corki puede seguir RFC después también Todo bien Resucia Gracias Gracias Al calabozo Al calabozo Shit Se está virgando mi clan El enfermo Ah la verga vato ¿Dónde salió? Acabo de checar eso Le están echando un top in it Es un 10 sentido ¿Por qué? ¿Por qué están estos vatos aquí? Ok Creo que endeamos con esto Aquí en el Kasin Saca un super pentakill ¿Una Nico con static? Nada No creo Nico necesita la proto Y ya O sea con Nico Con trabajo Llegas a dos itens No es un champion No es un champion que farme Y necesitas el proto Del de una Y ya 100% Entonces No estaba como para distraerse Con otro item Le doy rematch Si no Ah verga no he hecho las runas Nevermind No 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 Tranquilo verga Hijo de ¿Qué pasa pendejo? Tu puta madre No encuentro Llegas a los itens recomendados Son Me acostumbro a los itens Recomendados Llegué razonablemente a tiempo Not bad ¿Qué estaba cocinando? Uy le saqué El fleet Futuro Con Con ese aborto Nice Bro Pensé que tenía pasiva Fuck me Pensé que tenía pasiva Nice Igual Oh shit Lo hookearon Mmm Ah eso fue muy grave Igual Le acaba de devolver ese flash I'm sure No tenía más de 5 segundos con ese flash Nice Good Nautilus O sea, todos los roms del Nautilus han sido kills Todos los roms del Nautilus El vato se muere No, tenía Static Estaba viendo la puta tienda Con el Static y mi flash Double Chain Te debería matarlo A menos que se compre algo muy Bullshit El vato no tiene flash todavía Se siente muy bien poder pushar una wave De canon Con LeBlanc sí tener que voltear Es una hueva porque cuando vas full AP Build normal Tardas un montón en limpiar una wave Que a veces hasta tienes que voltearla Pero con este build jamás Nice try ¿Por qué se arma Static con LeBlanc? O sea, estas runas son mejores en línea Creo yo Especialmente en las líneas difíciles Creo yo Como esta incluso No me fue bien en early Pero estas runas se llevaron un montón Normalmente es muy difícil esta línea Y te da un spike de primer ítem más fácil La verdad No sé Siento que este build hace viable a LeBlanc No siento que un build normal sirva No siento que LeBlanc con un build normal Haga ni vergas Honestamente Pero con Static Con el waveleer que te da Y el spike que te da Y las runas que vas Siento que es bastante fuerte No sabría decirte si es más fuerte Que los campeones normales Tipo Niko, Ani, Ari No sabría decirte si LeBlanc es más fuerte Que esos campeones ahora Pero Pero está nice jugar este campeón Y tiene un rato Haciendo cagada La verdad LeBlanc Pero Específicamente Lo que mejora este ítem Es waveclear O sea El waveclear es súper OP Y no pierdes daño Aunque tu primer ítem No te da AP No pierdes daño La verdad Vamos a iniciar No está para No está para Stop my death Wow Otra Solunque No está para Ah, no pensé que lo voy a voltear El sap LeBlanc Abuser Si, no Ya fue a muchos Los games de LeBlanc Realmente Tenía curiosidad De probar el build Me di cuenta que Probablemente Lo van a aparachar O lo van a nerfear El siguiente Solo por como funciona Es con eso De los minions De one shot Realmente No se supone Que puedas one shot Minions así No hay nada En todo el juego Que puedas one shot Minions así Tan temprano En el juego Entonces definitivamente Eso lo van a arreglar Inquebrantable 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 Gracias por ver el video.